Sin tapujos, aquí estamos también saludando a las personas que noche tras noche ya hacen una tradición conectarse a través de nuestro canal oficial en YouTube La Octava para ver Entrale Sin Miedo con un servidor Vicente Serrano y con Zenén Seferino iniciando como todas las noches Mi querido Zenén, ahora falta que responda Andrés Manuel López Obrador en la mañanera Ya dijo el orangután naranja, voy con todo Ya le respondieron desde Relaciones Exteriores Calmada la venada, a ver qué dice AMLO mañana por la mañana Hay que estar atentos mi gente, hay que estar atentos Pero mientras hay que estar atentos a Entrale Sin Miedo, claro ¿Y qué le vamos a cantar a este tema? A este tema, a ver A Trump, a Trump pídele varón Que le llame terroristas ¿Quién más estará en la lista ante esa petición? Que nos huele a intervención Vicente, usted no se espante Don LeBarón, usted aguante Y si Trump va a comenzar, su casa debe limpiar Porque allá, dicen que hay bastante Así es, mi querido Zenén Y por cierto, toda nuestra solidaridad, nuestro respeto a la familia LeBarón Que está pasando por esta situación lamentable Después de la masacre de varios de sus familiares en Bavispe Aunque eso le afecta a la familia Estas decisiones políticas puede afectarle a millones A millones de mexicanos Y no seamos exagerados, intervención Dicen muchos, ustedes hablan de intervención Deberían de revisar el impacto jurídico que puede tener esta decisión Y el rejuego político que hay allá en Estados Unidos Porque allá donde ando, en el rancho, me llegan esas noticias Oye, mi querido Zenén Por el palo que habla ¿Eh? Por el palo que habla ¿Y eso qué es eso? Pues una noticiera que tenemos ahí nosotros en la bocina De esas en el... En el rancho Comunitaria, sí Ahí se sabe todo Y también se sabe que Carlos Urzúa, el exsecretario de Hacienda Anda más ardido que... Anda ardilla Anda ardilla Ardillísima Carlos Urzúa Dice que el libro de Andrés Manuel López Obrador No habla mucho de economía Y su contenido es extraño Y es que antes estaban acostumbrados A que nosotros somos los expertos Y nosotros somos Juan Camaney Y nuestros chicharrones truenan Exacto, exacto, exactamente Cántele, cántele don Un tema romántico Dice así A ver Dicen que solo hay un paso Del odio al amor, don Carlos Antes era papacharlo Eran cariños, abrazos Era verse en sus ojazos Eran fines de semana Hoy la venganza le gana Solo en él ven números rojos Hay despecho entre sus ojos Contra el señor de las canas Ay, hasta la trompita alzaba Ándale Había amor y del bueno Oye, y Lili Telles Otra vez la senadora de Morena Que ya debería de cambiarse al pan Ya se debería de casar Con su visión tan conservadora No, cálmate tú No, eso es harina de otro costal Sí, bueno, pero Es harina de otro costal La senadora Lili Telles ¿Qué pasó? Hizo un llamado a Morena Para que no aplique El adoctrinamiento comunista A los mexicanos Coincidió con el periodista Sergio Sarmiento Quien destacó que el comunismo Se fundamenta en la prohibición De la propiedad privada Y de los actos de comercio No se está pisando No se está machucando el dedo Ella misma Pues sí ¿Verdad? ¿Qué cosas? De Morena Es de pensarse Bueno, en fin A ver, dice así Échale Espérate, espérate, espérate A ver Muchachos Yo sé que están emocionados Por Lili Telles Pero a ver Échale ahora sí Échale Y hasta las ambulancias Claro, van por ella Ah, no, perdón Piensen en que Lili Telles En un camión se montara Y andando ella se bajara Para el que camión la atropelle Y que pida que se estrelle Siendo ella tripulante Porque es muy delirante Lo que viene declarando Ellos mismos están más Golpeando Al señor que va al volante Me parece, ¿no? Tan, tan Pues sí No me ayudes, comadre Ah, exactamente A decir la gente de Morena Oye, mi querido señor El señor que va al volante Está ¿El de Canas? El señor de las Canas Ah, muy bien El señor de las Canas Se le va a quedar eso El señor de las Canas Con cariño, por favor Oye, mi querido CNN ¿Estás listo? Listísimo Éntrale sin miedo Éntrale sin miedo Ya estamos listos Y usted Venga El señor de las Canas